Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Estamos muy contentos como fundación Como área de educación Con el resultado que obtuvimos En esta novena versión del Reciclarte de 2017 Con la participación de muchas familias De niños y niñas Con sus trajes hechos con material de rehuso Con las educadoras Fue una actividad muy hermosa Emotiva Tuvimos la presentación de una de las chicas De uno de los jardines de Tomé El jardín Lucerito Que este año nos deja Ella egresa ya para irse al colegio Y nos cantó dos hermosas canciones En conmemoración a los 100 años de Violeta Parra Hubo un gran momento de emoción Y estamos súper contentos De que nuestros egresados y egresadas Se vayan con todas las ganas Y con todos estos valores Que tienen que ver con la reutilización Y el cuidado del medio ambiente Es como un diamante fino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Lo que fue del sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Bueno, yo soy abuela De uno de los niños Que pertenece al Jardín El Blanco Y puedo dar fe de que La corriente que tiene Jardines Cepa Es muy diferente a los demás jardines Eso yo quería expresarlo Y dar las gracias a las tías Porque es una labor impresionante La que ellas hacen Estamos muy contentos Por la convocatoria De nuestra familia Los niños y niñas Que se van felices Con un rico cóctel Una linda experiencia Y una linda actividad En fomentar el cuidado del planeta Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincera Se va entregando y entregando Como en el muro la realidad Y va brotando y brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y ahí sí, sí, sí De par en par Muy linda la actividad Con harta participación Llegaron familias completas Los niñas y las niñas Vestidos con hermosos colores Trajes hechos con material de reciclado Que no necesariamente se tiene que comprar Se hace con esfuerzo, con cariño Y sobre todo con las tres R Reducir, reutilizar y reciclar Felicitaciones al equipo de Reciclarte Y a todo el equipo de la Fundación Sepas por esta hermosa actividad Que ya lleva más de nueve años El mosquito en la piedra Y sí, 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 sí ¡Gracias! Gracias.